Les presentamos las noticias de hoy miércoles 28 de diciembre Reportan muerte de reo en carceleta de Torres de Tribunales Autoridades del organismo judicial informaron sobre el deceso de un reo En el área de custodia del sistema penitenciario conocida como carceleta Ubicada en la torre de tribunales Las autoridades del organismo judicial agregaron que el hecho fue reportado a las 20 horas con 50 minutos Y que la persona fallecida respondía al nombre de Eugenio Abraham Cachén Hombre capturado por extorsión Policías de la Dicetur detuvieron a un hombre de 34 años En el barrio La Esperanza Zona 1 de Coatepequequexaltenango Sindicado de extorsión según una orden emitida por un juzgado de ese departamento PNC localiza objetos ilícitos en requisa y los incinera En la requisa que Policía Nacional Civil realizó En la cárcel de máxima seguridad En el buquerón Cuilapa Santa Rosa Decomisó 28 cargadores para celulares 7 antenas para recepción de señal telefónica 26 adaptadores para carga de aparatos electrónicos 20 cuchillos 4 memorias 2 adaptadores para micromemoria Un chip Una réplica de plástico de pistola Y varios metros de cable Todo fue destruido e incinerado El Ministerio Público informa Incluyen las diligencias realizadas esta mañana Por la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil En línea de la Fiscalía contra la trata de personas En seguimiento a dos casos distintos Como resultado para el primer caso Investigado en la zona 8 de Misco Se logró la aprehensión de Aurelio Reyes Mesa Por los delitos de agresión sexual Y seducción de niños y niñas y adolescentes Por medio de tecnologías de información Cometidos en contra de una adolescente En el segundo caso Se coordinó en la zona 7 La captura de José Luis Donado Guerra Por el delito de inducción Al abandono del hogar En agravio de una adolescente Estados Unidos repartirá A 143 emigrantes cubanos Interceptados en las costas de Florida La Guardia Costera de Estados Unidos Repartió 143 emigrantes cubanos Producto de 10 Interceptaciones de embarcaciones La mayor parte en aguas de los callos de Florida En el extremo del sur de Florida Señaló la institución En un comunicado Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡ Pikachu! ¡U android! Y resolda más